¡Suscríbete al canal! 44-34 Los murcianos no tuvieron suficiente y aplicaron la hiperactividad de Kyle Hunt Autor de 11 puntos y 9 rebotes bajo los tableros Pero para la agresividad la de Sadiel Rojas Que firmaba la jugada más brutal del choque Con un rebote mate, marca de la casa El Palacio de los Deportes se volvía a rendir ante el dominicano Los amarillos abandonaron esa batalla Y se abrazaron a la finura en el perímetro de Marcus Eriksson Sus 5 triples y 21 puntos amenazaron con una remontada en el tercer cuarto Pero Asquia Buker tenía reservado un final distinto Su metralleta comenzó a disparar a discreción Para retener el triunfo de Ucan Murcia Que acaba la campaña en el puesto 14 Por su parte Herbalife Gran Canaria Finaliza la Liga Endesa en la duodécima plaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!